Bienvenidos a 50 de Cervantes. El festival lo lleva en su nombre. Cervantes ha traspasado los tiempos y se ha instalado en el vocabulario. De hecho, si buscamos en el diccionario, encontraremos que muchas palabras tienen que ver con la obra y el autor. Por ejemplo, cervantino, como el festival, que se refiere a todo lo relacionado con el Miguel de Cervantes, que todos conocemos. Tiene dos sinónimos, cervántico y cervantesco, pero se usan mucho menos. La palabra cervantismo se refiere a la influencia de Cervantes tanto en la literatura como en las artes y el pensamiento. Y cervantista es el experto tanto en la obra como en el autor. Otros personajes, como Dulcinea, referido a la mujer querida, pero también a la aspiración ideal, fantástica. Sancho Pancesco es una palabra que se refiere a todo lo contrario, a una persona falto de ideales, socarrón, acomodaticio. Rocinante, el caballo de Cervantes y del Quijote, también tiene una palabra que se refiere a un caballo flaco, débil, muy herido, poco apreciado. Y nuestro protagonista, por supuesto, es el que más palabras tiene en el diccionario, pero para él dejaremos una siguiente cápsula. Esto fue 50 de Cervantes.